Hola, caminantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque continuamos caminando, sí señor, esta vez... ¡Oh! Es verdad que queda... ¡Ostras, chaval, colega, qué dices! Voy recordando, voy recordando cosas, ¡ostras, chavalote! Vale, tenemos... Es verdad, nos han quitado el bebé, tenemos ahora una misión de estas... Eh... De bueno, de caminar con la motillo, así que vamos a ver cómo lo hacemos, el tiempo está bien dentro de lo que cabe Si vamos por donde tenemos que ir, en cuanto a... En cuanto a lo que llevo, ¿qué es lo que llevo? El CQP este, metales 400, o sea que bien, vámonos que nos vamos No hay mucho más que añadir, ¡vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía! ¿Ya te ves aún que las roquillas? Eh... ¿Cómo se nota la niega? Se va malmente, ¿eh? Con la maldita niega, vale, cuidado aquí Cuidado aquí Que recuerdo que en algún momento me cargué yo una... una motillo también, ¿eh? Y yo no sé si por aquí será el mejor sitio La verdad Eh... Ahí está ¿Vale? Vale, vámonos Vale, recargamos Creo que va a gastar el plan un poco mucho más Bueno, 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 bueno Bueno Vamos ¡Vamos! Vale, eh... Objetivos, a ver, espérate que estoy un poco rayado Que hace tela de tiempo que no juego Hay que ir para la derecha, ¿no? Pues venga Vámonos Bajamos Para luego subir, ¿eh? Vale, pero podremos subir por ahí Incluso si nos vamos por aquí Mejor que mejor Hay una X desconectadora Ah, vale Desconectadora de la retirada Venga, dale, 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 dale Teníamos casi con nuevas colegas ¡Vamos! Vale, por aquí bien Luego hay que volver Luego hay que volver, gente Eh, pero esta zona es muy buena, ¿eh? No hay apenas rocas Y... Estoy yendo un poquito más por aquí En vez de por aquí Pero bastante fácil, ¿eh? Bastante Bastante fácil Sí, señor Vale, seguimos todo recto Eh... Seguimos todo recto por aquí Ok Y vámonos que nos vamos Bien Mientras que la moto aguante Felicidad Y de gasolina Combustible Vamos bastante bien Así que Vale, habría que empezar A ir por la derecha Habría que empezar A ir por la derecha Vale Eh... Hmm... Porque el objetivo es Eh... Mountain No City, ¿no? Vamos a ver el encargo que tenemos O sea, recordemos O sea, el capítulo anterior Fue la leche Ahora estoy recordando cosas O sea, tuvimos como Tres o cuatro voces Increíble Uno potente Luego otro potente También que fue el padre Del bebé Eh... Ahí como en la Primera Guerra Mundial Y luego también tuvimos Eh... Un enfrentamiento doble Con dos voces Eh... Que eran... Bueno, en fin Locurón, ¿no? Luego también el... Este... Eh... Nuestro compañero El... El... Death... Deathman, ¿no? ¿No era Deathman? Este también se nos metió En la ducha con nosotros O sea, eh... Loquísimo, ¿no? Eh... Descubrimos un poquito Que el malo Eh... Sam es malo El de la careta ¿Vale? El Kratos Eh... Así que, bueno En fin Vale, el objetivo no es aquí Sino aquí Al parecer Urgente entrega de... 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 Dispositivo ¿Vale? Vamos a ver que no hay... No hay lluvia No hay lluvia para nada Vale, pues... Pues vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Eh... Hacer posible Me gustaría Voy a eliminar todos los marcadores ¿Vale? Esto que es, por cierto Tirolina Vale Vamos a ir por aquí Y de aquí Vamos a tirar para acá Así, en plan... En plan línea recta De hecho, seguramente ponga aquí Un... En este marcador B Ponga yo un... ¿Cómo se llama? Lo de la... Gasolina ¿Sabes? Yo creo que bien Eh... No tenemos mucho tiempo Por otra parte, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos? Estoy... Estoy acojonado, ¿eh? Ah, tiempo límite 60 minutos Y de vuelta Vale, 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 vale Han transcurrido ya 5 minutos Ojo, ¿eh? Ojo, que los 20 minutos Igual los echamos Parrada del norte En un team main A ver un momento El sitio, ¿cuál es? En cargo Es... ¿Dónde es el sitio? Vale, pero el sitio Donde cojones es ¿Dónde lo pone? Montan... Montan... Doctor Vale, es doctor Y ya está, ¿no? Montan... No city Vale, lo decía Por... Por ya de paso, ¿no? Llevar algún objeto O algo Montan... No city Vale, pues... Creo que por... Y esto Y esto, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué entiendes? Akane Akane que no arcane, ¿no? Vale, vamos a poner esto por aquí Con este Fijaos, materiales 400 Vamos a ver Lo colocamos No sé si llevarme el coche A ver, me da mal rollo Más que nada porque Si bien a lo mejor es más cómodo Para pasar por... Es que no creo que sea Tampoco más cómodo Estamos enterito Yo es que esto gasta mucha batería Esto gasta... Esto gasta mucha batería, gente ¿Me la juego? Esto que es un buzón ¿Me la juego o qué? Vamos a jugárnosla Este vehículo no lo he probado todavía Así que... Vamos a ir Carga perdida, materiales no sé qué robótica Ok Y es hacia adelante Lol Lol, 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 lol Eh, eh, eh Pasamos mucho mejor contra las piedras Eso es verdad, eh Vale, vale, vale No te caigas, eh Eh, la gasolina Se acaba Muy rápido De hecho Eh, tengo problemas Tengo muchos problemas La moto me habría ido mejor No lo sé Por dónde cojones Estoy yendo, chaval Vamos a intentar ir Hacia nuestra izquierda Un poco Vale, a ver si puedo ahora Avanzar Ahí está Buena, Pablo, buena Buena, 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 buena Ahí está Vámonos Tormenta Pone por aquí Mentira Eso es mentira No hay ninguna tormenta Vamos a jugar Estamos a mitad de la carga, eh El puente El puente, el puente, el puente Aquí está el doctor Doctor, doctor Ya sabéis que por aquí fuimos la otra vez ¡Veo, eso es mentira! vuestras historias, la verdad vale, aquí están las medicinas, tenemos que volver con ellas, información de la carga, terminal médico remoto vale y cargar en el vehículo, podemos cargar en el vehículo, pero me lo voy a llevar todo y prácticamente pues ya estaría, así que organizamos boom, y vámonos que nos vamos eh, sí así es tierra de tiempo que no jugaba, ¿cuánto? dos días dos días, pero teniendo en cuenta que, joder, los capítulos que me he estado echando y tal, han sido de seis horas y todo el rollo madre hoy no sé si será muy largo el capítulo la verdad, no tengo ni idea, por cierto tenemos aquí una especie de ¿qué tenemos aquí? ¿esto qué es? tirolina, pero también tenemos por acá, estoy viendo ahí como el doctor está aquí, ah, esto es, el generador ok, pues parece que está muy cerca el generador, podemos tirar por aquí, por el generador ¿sabes? de hecho, es lo que voy a hacer voy a tirar para acá y de aquí, pues voy a intentar seguir para acá y de aquí a aquí y espero subir y ya estaría y de aquí a aquí y de aquí para acá a ver, espérate que quite yo esto la moto tiene que estar por aquí, ¿eh? no me... ah, mira, aquí está la moto vale, pues la vamos a poner así y... 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 espérate que me lío y aquí, ¿no? aquí, vale ok, pues vámonos ah, espérate que hay que subir todo esto creo que igual volvemos ¿eh? tiempo ocho minutos de puta madre vale, eh... lo dicho creo que igual ah, que tenemos ahí una moto vale, ¿cómo está el...? bueno, el vehículo se está cargando yo creo que igual vamos con el vehículo ahora vamos a volver vamos a volver tranquilamente por aquí porque no vamos a poder subir ¿eh? no, si a fina me caeré es que no vamos a poder subir por la montaña tío está muy empinada y con la motilla no lo sé yo creo que es más pérdida de tiempo que otra cosa y por aquí ¿qué hay? doctor, mira ahí teníamos una cosa para el doctor bueno otro día, ¿no? ojo, ¿eh? ojo, piojo ojo, piojo ¿dónde estamos ya? madre mía que estamos aquí, colega que estamos aquí ¿por aquí por donde vine yo antes? sí, pero como que se me complicó un poco sí, sí, sí a ver para adelante para adelante para adelante y por aquí ¿está bien? vamos que bien que bien que bien vamos a tirar por acá vamos turbito 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 ahí va la gasolina todo bajando prefiero la moto por supuesto tiene un poquito más de combustible es verdad que esto puede ser un poquito más cómodo para pasar por aquí aunque también es verdad que al final si se estrecha también tiene su tiene también su dificultad y Pablo ¿hacia dónde cojones vas colega? es un atajo gente ¿lo ves? aquí está el puente si era si era por eso a ver a ver a ver frena 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 que va que va loco a ver y yo no puede espirar pues nada le damos para atrás ya aseguramos aseguramos vale es por aquí ¿no? o sea que yo me rayo mucho por aquí a la izquierda venga por aquí a la izquierda por aquí a la izquierda madre joder chaval creo que habría sido mejor tirarnos por el puente ¿qué dice? no tiene la cantidad ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? espérate espérate por toda la cara ¿sabes? me he caído de un puto ¿qué dice? no, no, no vamos a reiniciarlo vamos a reiniciarlo es súper injusto colega ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? súper injusto o sea yo me caigo venga ya eso tendría que estar aseguradísimo o sea es que me caigo yo de un puto coche si fuera de una moto pues digo vale ok ok de una moto sí pero yo de una furgo colega ¿qué me estás container? ¿qué me estás container? bueno vamos a volver a intentarlo pero esta vez ya sabiendo un poco hacia dónde que es porque madre mía despistado no siguiente cuidado cuidado furguito creo que voy a tirar por aquí esta vez porque mi objetivo es para acá vale vale y vale perfecto o sea o sea si ahora mismo la carga se hace daño aquí dentro vale pero tío que me tires del coche no por favor que poca vergüenza que poca vergüenza eso sí que no que me tiras que me tiras del coche chaval yo estoy tan tranquilo que pasa no sabemos cerrar la puerta aquí bueno sigamos en robótica por ahí tío tío ¿por qué no gira tronco? ¿y por qué no salta colega? entre que no gira y no salta cuando le doy que me ve con bastante pero ¿por qué? ¿por qué se va a la izquierda? su puta madre nada nada acelero y no acelera tarda media hora para acelerar si tuviera yo mucho peso pues mira lo entenderí pero es que una moto es más ligera nada 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 imposible nada nada que se cae o sea esto es increíble tío vaya puta mierda de vehículo colega vaya puta mierda de vehículo puede girar por favor venga no puede nada no gira a la izquierda tío mira que le doy pues no gira qué mierda no gira tío le cuesta la misma vida ¿sabes? venga para adelante ya hombre vale nada tío imposible nada imposible imposible es que no gira es que no gira es que como que se cae tío está fatalmente hecho esto ¿cómo puede ser que se supone que tiene más potencia tío? ¿cómo puede ser que vaya tan putamente mal? joder colega que ven por ahí prácticamente no gira no gira no gira tío no gira le estoy dando a la puta izquierda no gira esto una mierda que no gira no gira es una puta basura tío es una puta basura el vehículo ese para subir una pendiente que tampoco es que sea altísima ¿sabes? vaya puta mierda vaya puta mierda de vehículo vaya puta mierda de vehículo no tiene otra puta palabra puta mierda no, no, no sí que no gira no había aquí una moto ah, vale ahí me ha asustado ¿sabes? no, corre de verdad tío que puta mierda al menos mira la motillo está vamos a darle vamos a darle vamos a darle liques vamos a darle liques vamos asiento o sea una moto se supone que tiene un motor más chico no sé qué no es cuánto es verdad la moto pesa menos que un camión eso está claro pero tío vamos a ver entonces cuál es el beneficio del camión sobre todo cuando no tienes paquetes porque si me dices no, es que tienes tienes ahí muchos paquetes no sé qué no sé cuánto pues te digo yo vale tiene muchos paquetes con lo cual tiene muchísimo peso entiendo que se complica vale entiendo que se complica pero vale y había que irse a la izquierda madre mía en los vehículos van arriba da igual el que pilles da igual vale objetivo como iba diciendo hay que ir para acá o sea todo recto todo recto por ahí lo malo de la moto que un pequeño pedrusco ya te está tocando la vale creo que por aquí si un pequeño pedrusco ya dale 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 lo bien que subo con esto ¿sabes? comparado con la mierda de lo que vaya que vaya terita robótica más cosa de robótica todo vale y por ahí tiene que estar mi estación ¿no? porque ahí ve la seca de hecho también tendría que estar mi otra moto ahí ahí está ahí está está bastante oculto igual debería haberlo puesto un poquito más un poquito más arriba digo yo a recargar por completo vamos a salirnos un momento también porque se supone que deberíamos recargar nos ¿por qué no nos recargamos? pregunto ¿por qué nuestro exo esqueleto no se recarga? vamos a ponernos este equipar a ver ahora ah no que son las joder soy idiota soy idiota soy idiota son las botas son las botas vale el todoterreno está muy bien pero el otro que tenemos que es este el reforzado está también muy bien y ojo reforzado y son 6 kilos es que es increíble vale en cuanto a botas tenemos otras botas no tenemos botas bueno no pasa no pasa absolutamente nada porque vamos en motillo así que venga vámonos que nos vamos vale ¿por dónde era ahora? imagino que todo recto ¿no? voy a quitar voy a quitar esto gracias y voy a irme por aquí y ya estaría para dónde no me no me toque la polla como que doctor mira no me toquen los cojones que yo no he traído ahora la carga espérate ah muy bien que no tengo las cosas tío y es que de verdad este juego este juego es una puta mierda en algunos sentidos es increíble gente es putamente increíble lo malo que es en algunas decisiones como por ejemplo no sé el guardar una partida cuando he hecho ya esto hijo de puta o sea me vas a obligar a ver a ver todo esto otra vez no sé qué no sé cuánto ¿eres tonto o qué? tío es que no lo entiendo joder colega joder colega menos mal menos mal que lo he mirado un poco nada la tontería gente la tontería la tontería vamos a guardar por lo que pueda pasar porque claro el juego no es capaz de guardar no es capaz no es capaz de no es capaz de guardar no es capaz estas decisiones son las de enfermo son las de enfermo tío tío pero ¿quiere girar fruto coche de mierda? que se va es que hay una pendiente mínima y se va colega y se va es increíble ha usado una carretera que ha construido vale venga lo que no no que hace aquí un coche tío no me toque las cosas vale ahí está la o sea se ha bugueado y ese coche es el mío que dejó antes no lo de subir en realidad está chetadísimo pero bueno ahora sí que sí gente ahora sí que sí no no espérate que me mace eh tío joder le doy a acelerar y sigue yendo para atrás ¿sabes? con muchas que me rayan mucho vale voy a guardar de hecho voy a guardar de nuevo dirá Pablo en serio eh sí sí por lo que pueda ¿y yo quiere frenar? nada me tengo que bajar para que frene la moto ¿sabes? es increíble tío es increíble guardado o sea me bajo se frena la moto le doy a frenar no frena sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo es increíble que no lo entiendo pero bueno venga nos sabemos ya el camino ¿no? o vamos o vámonos vámonos por ahí vale con cuidadito aquí un poquito más lento y todo el rollo aseguramos otro antico otro antico ¿por qué no? y vámonos que nos vamos rápido tío a ver si vamos lo más rápido posible tío al final echamos aquí 40 minutos con la batería venga ahí está ya la otra moto me voy a poner el auto por arte se me ha caído ahí está ay no sé no sé si la carga eso se ha llevado un impacto o no se lo ha llevado un 1% bueno está bien venga ¿cuánto cuánto hemos tardado en llegar aquí de nuevo 3 minutos venga hecho y ahora con cuidadito hacia hacia aquí de aquí a acá y de aquí a aquí y ya tranquilísimamente así que sigamos la línea no en serio la moto debería ir mejor con lo que salta ¿sabes? algunas veces y otras luego no salta la misma me gusta la nieve un montón un montón hay partes del suelo que lo detecta como roca o algo por aquí es por donde viene molaría un montón que estuvieran las huellas ¿sabes? vale creo que había que bajar si de hecho voy a bajar cuidado porque por aquí era como más común y ahora ¿qué? vale ahora por aquí a la izquierda y la última subida diría está empezando a elevar un poco por cierto el tiempo no lo hemos visto pero está estupendamente vamos parando o sea así para arriba creo que ya deberíamos aquí deberíamos por aquí bajar creo yo de hecho aquí está nuestra bajada vale estoy intentando ir suave muy bien no no hay freno de mano no bueno vale y ahora ahora por la por arriba por arriba por donde digo vamos a tener que ir por aquí yo creo que por aquí no había muchos problemas podríamos subir un poquito más no creo que sea necesario es etc Unas veces salta, otras veces no Venga colega, quieres saltar, puto inútil No eres capaz de... Nah, estupendo Es increíble colega No, no me lo creo tío No me lo puto creo El puto inútil de mierda este Mira Un 5%, o sea Un 3% o algo por la tontería esa Bueno, da igual Hacer entrega, pim pam Y ya estaría ¿Cuánto he tardado? 10 minutos Has llegado Gracias a Dios Hombre, que se ha llegado De una hora a 10 minutos, ¿sabes? Eso sí Y luego he tenido que reiniciar unas cuantas veces Pero en fin Ok Transportador experto Vamos Uh, chaval El 76 10 niveles o algo así Locísimo, ¿no? Esto ya está Ok Uno nuevo Vámonos Nueva conexión establecida Perfecto Y botas Bridge 3 Y guante reforzado ¿Los guantes para qué? ¿Para escalar más rápido o algo así? ¿Cansarse menos al escalar? No lo entiendo Pero vale Me habrás dejado cosas, ¿no? Bien hecho BB-28 Volverá pronto a la acción Perfecto Es un auténtico soldado Sigue adelante, Sam Atento, Sam Tengo otro encargo De cierto montañero Tendrás que ir a una región A la que aún no ha llegado La red Quiral Basta decir Que es una oportunidad Para remediarlo Ponte con ello Enseguida Vámonos Vámonos Vale Primero Vamos a reclamar materiales No Vamos a taquilla pública A ver que hay Carga pérdida De termini La pillamos Ok Vamos a pillarla Llevarla a la espalda Pero esta taquilla Pero esta taquilla Bueno, no sé Eso lo voy a pillar Y luego Ya estaría Y luego La privada No tendremos nada Así que tenemos Uh Tenemos bastante cositas Vamos a pillar todo Boom Y no sé Y no sé si hacerme Una pota de nivel 3 O algo De momento Nos quedamos con esto Vale Fabricar equipo Podemos fabricar esto Guante reforzado Me lo explican Verás la diferencia Con las cargas pesadas Y eso no es todo ¿Alguna vez te has tirado Por una pendiente pronunciada? Habrás intentado frenar Con las manos ¿Verdad? Uh Pues Si te pones los guantes Podrás pararte Mucho más rápido Pero prométeme Que no le darás Un puñetazo a nadie ¿Vale? No son para eso Ok Que si le pegas Se rompen Vale Vamos a crear uno Vamos a crear otro Fabricar este equipo No ¿Por qué? Porque vamos a fabricar También Tenemos Arma de bola No sé No sé cuánto Por aquí tengo Un fusil de asalto Voy a pillarlo ¿No? Ah no El no letal Es el que quiero ¿Qué es este? Voy a pillarlo también Y ya estaría ¿Y qué cojones? Ya de paso Granada esmática De esta ¿No? Vale Poner calzado Vamos a Probarlo ¿No? Vale Esto Poner guantes Esto Colgar En herramientas Esto Colocar En bolsita de granadas Vale Llevar a la espalda Y punto Ok Ok Vale Bolsitas de granadas Y tal Mira lo que tengo Madre mía ¿Cuántas tengo? 3 y 3 6 y 3 9 y 1 10 2 4 y 5 15 en total ¿No? No veas Todas veces Puedo llevar Es una locura Luego bolsitas de sangre Que creo que solo puede llevar 3 en total Creo que puede llevar 4 Creo que puede llevar 4 A ver Colocar en bolsita Exacto 4 Y luego Vamos a Terminar con esto ¿Cuánto? ¿Cuánto peso? Tío Y vamos a aceptar En cargo Pero primero Vamos a hacer entrega Por ejemplo De carga perdida Que sería este Y ya estaría Luego Vamos a reciclar Y dirás ¿El qué? Pues voy a reciclar ¿Lo ves? Sigo teniendo los 400 Es como que no lo entiendo Lo de los 400 ¿Por qué tengo los 400? No lo entiendo Voy a reciclar La escalera Reciclar Voy a reciclar También la Las botitas ¿Qué botitas? Tenía por aquí Yo unas botas Tu Turutututututu Botas de nivel 3 Ah Que no están llevadas Bueno Esto también se recicla Y creo que más o menos Ya estaría ¿No? Sí Reciclamos Eso Vale Y ahora ya por último Aceptamos encargo Para Sam Que sería este 15 kilos Eh Lol Lol Otra vez para allá Tío De verdad Bueno Pero al menos Ya estamos avanzando Aceptar encargo Tío Eh Me quiero llevar algo No La verdad es que no El anclaje siempre está bien Tío Y el De este reparador Hace tiempo que no llevo ninguno Así que ¿Por qué no? Yo creo que por lo demás Ya estaría bien Fabricar equipo Sí Fotografía Tal Y tal Ojo Cuidado Que tenemos Un montonazo de cosas De nada Mamón ¿Cómo? Vale Eh Vamos a guardar Guardamos Ahí está Vale Madre mía La nieve Lo importante Que es el El otro traje Vale Ahora Mi pregunta es ¿Hacia dónde hay que ir? Estamos Relativamente Cerca Uy Vale Creo que por una vez Sería mejor Irnos por aquí Ahora iríamos para acá Con las tirolinas Esa podría estar bastante bien Pero bueno Y Y ya estaríamos Dispuestos a llegar Vale Que mal Coloco el joystick Y todo el rollo Vale Y la flechita ¿Dónde está? Tío De verdad No veo la No veo la flecha Joder Sigo sin verla Tío Está aquí a la derecha Un poco La flecha Está un poco Ahí la veo Vámonos Vámonos Vale Vale ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos Ojo Nos metemos un poquito Pero como Saltito 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 Vale Seguimos Vale Seguimos Y todo recto Vale Cuidado 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 Te digo que con estas Putas ruedas Que tiene la moto Yo no sé Cómo se quedan Cada piedrita Chica Pero bueno Anular pin De los escáneres Vale 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 Ya veo Vale Ojo Que se puede complicar Esto Bolsa de sangre Vale Aquí hay gente Aquí hay gente Juguetona Hola Hola Es que nos frena Tío Vámonos Vámonos Así se huye Así se huye Me los cargaría perfectamente Pero paso de perder El tiempo Vale Ahora Coño Ya Ahora Cuidado con el tiempo Porque había que ir Hasta Aquí No sé por qué Yo no puedo marcar Aquí tío Es que no sé por qué No me deja marcar Aquí Pero bueno Vamos hasta A1 Y ya luego Uy el agua Y ya luego Seguimos En la dirección Y ya que me sobran Hola Hola Ah no Coño Me he equivocado Lo estoy flipando Lo estoy flipando ¿Cómo? Sin cobertura Ah es verdad Sin cobertura De red Quirado Ok Ah sí Ya hemos llegado Pongo Ya estaba más lejos Fácil Quería que estaba De verdad Quería que estaba más lejos Ea Hecho Nah soy súper rápido ¿Eh Sam? Bueno Aquí a lo mejor Nos piden otra cosa ¿O qué? Entregado Venga La rapidity Rolling over Ni ha sonado la canción ¿No? No le he dado tiempo Oye ¿Puedes ir a por? Madre mía Mucho texto ¿No? Muy bien Nuevo encargo disponible Vale Nuevo y último Espero ¿Qué dices? Tío Que vuelva Y yo Es que esto Parece Tío De verdad ¿Qué pasa? No tenemos teléfono Para llamar Y todo el rollo O sea Otra vez En el mismo sitio Tío Prácticamente O sea Que vamos a tardar De nada ¿Sabes? Joder Colega Ir y volver Vale Vamos a dejar cosas Tengo esto Voy a dejar Madre mía No voy a si tengo cosas ¿No? Metales 400 También lo voy a dejar Fusil no tal Pimpán Anerosol Bueno Me lo llevo Anclaje escalada Ah que tengo dos Vale Granada hemática Transporte flotante También lo voy a dejar Vale Todo esto Lo voy a dejar En taquilla privada Y ya estaría Tengo el El CQ P Lo tengo Vale Pues vámonos Salir Sí Claro Vale Algo más Por cierto No hay nada Aquí en la pública O sea que vale Vale Aquí la dificultad Está en la moto Aquí la dificultad Está en la moto Igual deberíamos Irnos un poquitín Oh Sí señor El tiempo está bien Qué raro Por cierto De que hace Hace un momento Estaba Sal Hace un momento Estaba Estaba por ahí Con lluvia Y tal Pero ahora De repente Ya no Curioso Cuanto menos Curioso Cuanto menos Colegas Eh Que hace Muy bien A ver Ahora mismo Nos llevamos Un paquete Importante Porque tenemos Que recogerlo Para que sepan Así que Producto químico Me da exactamente Igual Mountain of City Por ahí Yo voy O sea Mi objetivo es Lo he pillado ¿No? O sea Yo he pillado Lo que tengo que pillar ¿Qué es esto? Recuperación de cámara Vale Es allí Es aquí Ah Que guapo Nos vamos a pegar De hostias Vale Guay Nos vamos a pegar Un poquito De hostias Gente Suficiente Ehm Queda ahora Pueblo Venga va Coño ¿Qué haces? Ah Que se ha chocado Una piedra O sea Le da a saltar Y se ha chocado Una piedra Vale Por ahí Se supone Que no debería Haber problema ¿Por qué no salta? Pues no salta ¿Por qué? Porque no le da la gana A ver Se salta A veces no Ya saldría ¿Qué alguien la está transportando? También te digo Que yo aquí tengo Joder Si es que es Si es que es inútil ¿Quieres saltar Gilipollas De mierda? Vale La carga está ahí Vámonos Tch Bien Todo bien Tieno Mantra ¿Qué? Tieno 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 Ito Tieno 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 Cambiar tipo de munición. Fusil de danza... Vale. Ah, ese está... Estoy recargando. Me lo llevo y ya está, tío. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, da igual. No merece la pena. No merece la pena. Madre mía, qué gozazo. Hemos hecho ya todo, ¿no? Eh... Tiri, 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 tiri... ¿Dónde estamos? Vale. Carga. Tenemos que pillar la cámara. Mira la tontería de... ...del siglo. Vale. Perfecto. Estación meteorológica. Seguramente tendrían cosas, ¿no? Pero, ¿qué van a tener? Que a mí me interese. Nada. Realmente nada. Ahora suena una musiquita, pero que no le da ni tiempo a... ...a sonar, ¿sabes? Yo soy... Yo soy Rapiduti, gente. Yo soy Rapiduti. Sí. Ya. Hecho. Todo el tiempo que tardo yo en estar mirando las cajas. Y todo el rollo. Todo lo rápido que luego voy. Entregar carga. Vámonos. Una cosa por otra. Aquí a lo mejor... Yo que sé. En esto. Vale. En estos dos recorridos que hemos hecho. Habrá gente que se habrá llevado media hora. Una hora en total. Yo, 20 minutos. Venga, no me rayes. O sea, me juego la vida por una cámara. ¿En serio? O sea, es que... O sea, en la historia me refiero. Absurdo, ¿no? Bastante absurdo. Pero bueno. ¿Y esta? No, me sigue sin interesar vuestras historias, eh. Vale, eso hecho. Pues faltan todavía algunos huecos, eh, ahí. O sea, faltan bastante, de hecho. Ojo, escopeta. Y escopeta antidisturbios, me mola. Pero bueno, con la que tengo ya está más que bien. No me contéis rollos, por favor. No me contéis rollos, por favor. Ajá. Guau. Mira, una araña. Mira, una de las imágenes, una de las imágenes en la base de la sede central. Y también el material de investigación de su padre. En fin, mi laboratorio aún no tiene conexión quiral de alta velocidad. Pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central. Según mis cálculos preliminares, y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos, estimo que las pinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años, o incluso más. Debieron ser los neandertales u otros precursores que migraron de una punta a otra del continente. ¿Ves esa especie de delfines? En esos tiempos, la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora. ¿Cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? Respuesta. Es imposible. En mi opinión, no tuvieron encuentros con delfines. Sino con entes varados. Y eso significa que el Death Stranding no es el primer fenómeno de su clase. Sino que ya ha ocurrido antes. Desde el origen de nuestro planeta se han extinguido incontables especies desde bacterias hasta dinosaurios. Los científicos hablan de 5 extinciones masivas, las 5 grandes. A ver. Pero se han producido muchos otros eventos de extinción, aunque a menor escala. Y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos, su propia extinción. Sería la primera crónica de un Death Stranding en la historia de la Tierra. Y también daría credibilidad a mis teorías. Cuanto antes vengas a conectarme a la red, antes lo sabremos. Qué guay. Los misterios que podremos resolver. Te espero, Sam. Eso me mola. Buenas noticias, Sam. A ver, Sam somos nosotros, pero Sam también se llama el otro, ¿no? El malo. O no se llama así. Mi llamada abrió los ojos. Miraba a todas partes, como buscando a alguien. A mí. Nuestros ojos se cruzaron un instante, creo. La verdad es que casi me daban ganas de quedármelo para mí. Sea como sea, aún debo diagnosticar y hacer los ajustes necesarios. La fluctuación de los niveles quirales locales podría ser un problema. ¿Crees que podrías incorporar un lugar más a la red? Sí, el último ya. Y yo confirme que el funcionamiento del bebé es fiable. Lo dejaré en tus manos. Es el último paso. Prometido. Solo un lugar más. Es lo único que necesitamos. Si, además es el importante. Que por... Bueno. No nos habla el otro. Que por cierto, es curioso, ¿vale? Es muy curioso que el nota este científico en el que nos ha dicho lo de la cámara y tal. El de los neandertales, las pinturas y tal. Es curioso, ¿vale? Ya está, no nos hablan de nada. Y no se ve... Ah, mira, aquí se ve, ¿vale? Una escopeta similaquina que hay postas de goma. La munición se dispersa en el aire e impacta con facilidad a los objetivos cercanos. Bueno, un disparo a bocajarro puede dejar inconsciente a un objetivo o provocar grandes daños. Eh... No está mal, eh. No está mal. Me voy a pillar una. Me voy a pillar una y ya estaría. Vale, eh... Lo que iba diciendo. No tiene sentido... Pero para nada. Que... Eh... O sea, se puedan comunicar a través de hologramas y tal. O sea, sí tiene sentido, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que luego la chica esta, por ejemplo, que tenemos que ir a un sitio que está lejos de la mano de Dios o al otro de lo de la medicina del principio de este capítulo y no nos digan antes. Y yo, antes de mí, tráete la medicina, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, antes de haber llegado yo aquí, ¿por qué no robo al nota este que es que además me los he encontrado? Y no me he parado por pereza. Pero imagínate que me paro. Y me los cargo a todos y no sé qué y no sé cuánto. Pues... Luego tendría que volver otra vez por la cara, ¿sabes? En fin, no sé. Como que no tiene mucho sentido. Aceptar encargos. Taquilla pública, tenemos algo, ¿no? No, en la taquilla pública no. ¿Esto qué es? Carga perdida de maestro. Vamos a pillarlo. Y ahora lo vamos a entregar. Porque aquí la gente, pues, lo deja tal cual. Taquilla privada. Vale, todo esto... Todo esto es mío. Y no puedo llevarlo todo. No puedo llevarlo todo, ¿eh? Vale, ahora sí. Anclaje de tal. ¿Tenemos más anclaje? Sí, ¿no? Pues, venga. Nivel 1 todavía, ¿eh? Este lo vamos a... A dejar por ahí. Ok. CQP, no sé qué, no sé cuánto, tal... Ok, pues ya estaríamos. Eso ya estaría. Luego... Eh... Aceptar encargos. Con bots. Ojo, este... Verdad que este se complica bastante, pero... Son casi 400. Y este... Este es igual de difícil y... O sea que este ya está. Además, creo que puedo otro, ¿no? Peso 150. Está bastante bien. Vamos a hacer la entrega perdida esta. Vale. Y... Otro encargo más. ¿Qué va a hacer este? Y ya por último... Ya por último vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh... Ah, ida y vuelta. Sí, sí. Ahora mismo voy. Ahora mismo voy. Vale, de peso deberíamos ir bastante bien. Vale, tenemos una máquina ahí. Ok, y nuestro objetivo era, ¿cuál? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Un cargo. Vale, todavía quedan... Quedan sitios. ¿Vale? Queda este sitio. Queda este otro sitio. Aquí... Es que mira, me lo vuelo. Vamos a tener que volver a esta zona seguro. Así que... Aquí deberíamos hacer... Lo de la casa, tío. Aquí deberíamos hacer lo de la casa, tronco. ¿Qué? Si crees que un preparacionista te dejará construir en su propiedad, te equivocas. El anillo sensor delimita la zona, así que elige un lugar fuera. 2.400. 2.400, gente. Reclamar materiales. Estas cosas las tenemos que pensar antes, ¿eh? 1.200. 1.200. 2.200. 2.200. 2.200. Vale, los quirales también me puedo llevar todo, ¿no? ¿Qué más? ¿Metales eran también? No, ¿no? Ya está. 4.200. 5.200. 5.200. 5.200. 5.200. Si puedo. Vale. Y si... Esto, por ejemplo... La neumática... Fusil... Es que... Los fusiles, por ejemplo... Mira este... Por ejemplo, colocar en taquilla. Y ya está. Luego... Eh... Este de aquí... Por ejemplo... Eh... Colgar en soporte herramienta. Granada neumática. Llevar a mano. Vale. Mejor. No. Todavía no. Vale. Mejor. Todavía no. Vale. Ahora estaría mucho mejor, ¿no? No. Mi pregunta es... Podré... No, no. Puedo usarlo. Vale. Espérate, espérate. Que soy gilipollas. ¿Qué hace? 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 Se me ha quedado pillado, ¿eh? Se me ha quedado el colega, pero bueno. Eh... Tenemos aquí una casa. Tenemos aquí una puta casa, colega. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. Sam Porter. Dice. Ah... Venga. Hecho. Y ahora ya. Si que si. Ahora ya sí que sí. Vámonos. Por cierto... Mmm... Vamos a ver. Espérate. Hay que ir... Hay que ir aquí, ¿no? O sea... Hay que ir hacia dónde? Hay que ir al chatarrero, ¿no? No, no sé. No sé. No sé hacia dónde tengo que ir realmente. No sé hacia dónde tengo que ir. Eh... ¿Cuál la misión principal? Encargo. Es entrega automática. ¿Cómo que entrega automática? No. Pero yo quiero el... El objetivo ahora. Espérate. Cortecito y vuelvo. Vale. A ver. Estoy mirando en la guía a ver por dónde es. Entiendo que será por dónde haya nieve o... O lluvia o cosas así. ¿Vale? Nosotros estamos aquí. Con lo cual... Yo creo que el sitio será aquí... O será por aquí. Pero es que no lo sé correctamente. Este es el encargo. 53. Entrega... Entrega de fragmentos de piedra. Claro, pero los fragmentos de piedra yo no los tengo, ¿no? Objeto de cristal especiales. Vale, pero esto es la entrega automática. Por lo demás... Que yo sepa... Que yo sepa no hay nada aquí. Entrega cámara. Recuperación. Fragmento del mural perdido. Entrega álbumes. Eh... No, no hay ninguno. Además... Me dice la guía que pesa 80 kilos. Lo que pasa que será llegando al sitio o algo. Ah, vale. Ya está. Es al montañero. Es al montañero. Vale. Pues para ir al montañero... El montañero está aquí. Podemos... Tenemos casa por aquí y no tenemos casa, ¿no? Bueno... Pues... Si no tenemos casa... Toda la lluvia. Otra vez. Vale. Pero... No creo que haya problemas realmente. No, no creo que haya problemas. No creo que haya problemas ninguno. Bueno... Vamos para acá. Todo recto. Y ya está. Ah, tenemos que cargar la moto, tío. Quería que estaba carajo. Cuando quieras, eh. Moto de mierda. Como ya está. Empiezo. Otra vez. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 Otra vez al puto montañero No pueden decir las cosas Antes que yo Es que Es Salir de un sitio ¿Para qué? Es que no tiene sentido Vale Te estás pasando amigo Te estás pasando un poco Pero No pasa nada No me lo creo No me lo puto 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 creo Hostia tío Las putas indicaciones de mierda Es que Y si Me he salido del puto juego Porque soy inútil también Es que me cago en los muertos Desde Panini tío De verdad Con las putas indicaciones De los putos caminitos Que no se ven una mierda tío Continuar Vaya tela Vaya tela Vaya tela Es que vaya puta tela En serio De verdad Que coñazo tío Desde los tiempos O sea De los tiempos de carga No De poder guardar la partida Cuando me de la puta gana De las indicaciones De los putos textos De repartir cosas Y yo Es que es absurdo tío Voy del punto A Al punto B Para volver al punto A Y luego a lo mejor Hasta otra vez De nuevo al punto B Y yo Pues antes de que salga Del punto A Hacia el punto B Que el del punto B Me diga Espérate Que es que hay una cosa En el punto A Que me he dejado ¿Vale? Ah espérate Claro que sí Que todo esto Está sin Sin actualizar Y sin nada Porque es incapaz Esto de cargar Una mierda Vale Vamos a dejar cosas A dejar cosas Y a pillar cosas Por ejemplo Todo esto No lo quiero Exoesqueleto Escopeta Antidisturbio Me quedo con una Ah que tengo dos Pues venga Esta afuera Arma de bolas Otra que se va afuera Bolsa de sangre Sí Aerosol Vale Fusil de asalto No letal Bueno Venga Me lo quedo Mejor no Venga Fuera Mira Menos cosas Lleva la espalda Tal 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 Que más Granada hemática Vale Bolsa de sangre Vale Pim 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 Perfecto Y vámonos Flipante Tío Espérate Que no voy a poder Guardar No No creo que pase Nada La verdad Y a lo mejor Aquí puedo guardar Imagínate Puedo guardar Increíble ¿Ya está esto o qué? Sí Ya está esto Vale Ahora Objetivo Hay que ir hasta el montañero De los cojones Y para ello Es tan fácil Como hacer así Y hacer así Aquí hay que tener cuidado Y hacer así Y hacer así Vámonos dentro Vale Por aquí Así Así en la línea Vale Vale No, no, no No, no, no No, no No, no Oh sí Como me den ahora lo flipo Vale, a ver Y si vamos mejor por aquí No me gusta el tiempo No me gusta nada el tiempo Así que mejor eso Y mejor esto Vale, aquí yo me la jugaría Bueno, no Es que si no van a apuntar mucho Es un poco complicado La parte es jodida Buen salto Te imaginas Hubiese molado mucho Hubiese molado mucho Venga, dale Me están disparando ¿Pero qué les he hecho? Me encanta cuando la puta moto no salta una mierda Seguimos Menos mal que son malísimos Y se acabó la musiquita Vale Perfecto Vale, hay que ir recuperando un poquito Así que vamos para acá Voy a tirar mejor por arriba Voy a tirar mejor por arriba Me encanta la moto Me encanta Me encanta Me encanta la puta moto Tío Joder, una puta piedra de mierda Joder, una puta piedra de mierda Venga Venga, vámonos Ahora es por dónde Por dónde es ahora Tío Vale Vale Es más izquierda que otra cosa Es que no veo el punto B Tío He marcado un punto Pero no lo veo Vale, hay que irse un poquito Para la izquierda Que no queremos a los bichos Que de verdad No va, tío No va Es que no, puto Va ¿Qué hace? Tío Que se choque con cualquier cosa Mira, tío De verdad ¿Qué pasa? Venga Aleaciones especiales En por ahí No sé si debería pillarlas Son 120 Nada Son 120 Eso no es nada Ya llegamos Ya llegamos Fácil A ver a dónde hay que ir ahora A mí me parece A mí me parece A mí me parece También eso Para Espirit Espiritista Tío Flípalo 80 kilos Estos son los 80 kilos Que yo decía ¿No? ¿Qué me llevo? Me voy a llevar Una bolsita de sangre ¿No? Por ejemplo Ahora que tengo espacio Y más granademática Me voy a llevar Tres Por lo que sea Que seguramente Hay algo Me podría llevar También un fósil De estos Anti-EV No En verdad No En verdad No ¿Para qué? Son 100 kilos Y ya estaría ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿El qué? Un vórtice cargado Con tanto quiralio Que casi se sale De la escala Lento pero seguro Se acerca a nuestra posición En Montaigne Vale Al menos eso es lo que creo Aunque no la veo No a simple vista Pero los datos No mienten Es el mismo fenómeno temporal Que te envió A una zona de guerra Te lo dije yo Pero no era El limitador del cupido Aguanta casi cualquier pico Claro Claro se lo dijiste A su hermana ¿Otra supercélula? Te dije que era lo mismo De antes Mamá ¿Eres tú? Sabías que era yo Sam Hace mucho Pero En realidad no Malingen y Locna Somos la misma Claro Un cuerpo Una mente Un ser No tiene sentido Hacer distinciones No en este mundo Todos estamos conectados Recuérdalo Bueno Vamos a pillar Un par de cosas más Entonces ¿No? Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Porque hay tantas cargas Aquí Gente Porque hay tantas O sea Porque hay tantas Es que no lo entiendo Todo terreno O acelerador El acelerador No Pero el todo terreno Este está bastante Guapo El todo terreno Brige 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 Mira Aquí tenemos Otra bota más Granada ex Granada ex Me da igual Granada hemática Me voy a llevar Otra Claro Es que no puedo yo Llevarme más nada Que va No puedo No puedo Vale Pues de momento Está bien así Ahora Vamos a aceptar Encargos A ver A ver A ver A ver Que me estoy Me estoy Rallando yo Si Hacer entrega Eso es Ojo Transportador De élite Vale Alcanzo El nivel 50 Enlaces Puente Vale Ya puedes Hacer Más Peticiones El periodo Enviar Me gusta Ok Me da Exactamente Igual Ya está todo ¿No? Vale Y ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué? ¿Ahora ¿Qué es la pregunta? A ver Fragmento De esto Es importantísimo Ok Entonces Tenemos Que A ver Tengo una escopeta Pero es antidisturbio O sea Esta escopeta Ahora mismo Creo que Es absurda Creo yo El aerosol Vale El engranaje Escalada Creo que También es absurdo El CQP También Así que Voy a eliminar Uno Este También Y ya Estaría Vale Ahora Taquilla Pública Había algo Más Había algo Más Por aquí Más Granadas Gemáticas Vale Bolsita De sangre Por ejemplo Y ya Está Me conformo Con esto ¿Cuántos pesos Tenemos? 160 Granada Mática Esperate Que Tengo aquí Otra Vale A ver Lo primero Esto Fuera Lo segundo Es que Tenemos que Ir aquí O sea Estamos aquí Al lado Claro Estamos aquí Al lado Pero vamos a tener Obligatoriamente Que luchar Contra los mierdas Eso Aquí no hay Tutía Con lo cual Vamos a necesitar También El traje Y con lo cual También No solo eso Vamos a necesitar Algo más Creo yo Vamos a reclamar Materiales También O sea Materiales No Fabricar equipo Un transporte Que más El exoesqueleto Todo terreno O acelerador Todo terreno Si Ya estaría Llevar a mano Mierda Mierda Vale Tengo que dejar Cosas Este por ejemplo Lo dejaría Es que este Si puede ser útil Fusil Fusil de asalto No letal Por ejemplo Este Yo para que lo quiero Realmente No En cuanto a botas Están bien Claro Pero es que ahora Vamos a andar más Así que yo Yo creo Yo creo que debería Eliminar Por ejemplo El exoesqueleto Tal 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 Vale Voy a quitar Este O sea Voy a quitar este Este también Y Ya está Y Dejo Este también Y Ya estaría Ahora sí A ver Donde está A mano Vale Este Lleva la espalda Y este No tengo sitio Tío No tengo sitio Tío Es que estoy llenísimo Vale Pues vamos a dejar Una bolsita De sangre Por ejemplo Yo que sé Que por cierto Lo que tengo yo Ahora mismo Daño del contenedor Un 5% Pero no sé Por qué está Así tan mal Vamos a tirar Otra bolsita De sangre O Tío Vamos a ver Me cago en tu puta madre Colega Llevar a la espalda Gracias Vale Vale Ya no llevan Nada en la mano Mira Fíjate Las piernas Ahora Llevas cosas Vamos a ver El peso Vale El problema Es el peso Ahora mismo El problema Es el peso Tío ¿Qué haces? ¿Por qué? Pregunto ¿Por qué se vuelve A subir Si no le da El cuadro O sea A la X Que es un botón Que me va Estupendamente Hay cosas Que no entiendo Vale Carga perdida Montañero ¿Qué dices? Bueno Es la hora Es la hora De dejar aquí La moto Vamos a tener Que ir andando Así que venga Vale Vamos a dejar Uy Vamos a dejar eso Exoesqueleto Reforzado Nivel 3 Y todoterreno Vale Este de momento Bueno Se queda ahí También Tenemos otro Todoterreno Todoterreno Y todoterreno Vale Este también Se puede Ir Vale Cuidado Eh Cuidado Cuidado Que puedo guardar Y eso No en actualizar El juego No No Ah Vale Por la red Viral Montañero de nuevo No sé, una mierda Madre como estamos Tío, eres inútil o qué pasa Es que estoy manteniendo el cuadrado, ¿sabes? Es que estoy manteniendo el cuadrado, tío ¿Qué es lo que me jode? Creo que lo he hecho de puta madre En verdad Lo peor Es que seguramente me ataque Ahora los EV ¿Sabes? Y la liemos Bueno Te da su eventito Contenedor dañado Pero dañado un poco, entiendo, ¿no? Vale, cuidadito aquí Más cómodo trepar que, ¿sabes? Pero mucho más cómodo que el tepar que otra cosa Ahora nos vendría bien un techo de bajada Vale, bien Vale, entiendo que estoy yendo bien Fua, estoy yendo estupendamente Vale, cuidado aquí Más metales por ahí Contenedor dañado Carga perdida Primero que el tanto Pero eso es mío, no es mío ¿Por qué no lo sé? Bebidas alcohólicas, tío ¿En serio, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, estas las podemos... Ah, bueno, pero el daño no está El daño no está todavía Vale, y yo no tengo más nada, ¿no? Mierda Podría haber pillado Pua, tío Pero yo qué sé Vale, corre Ojo Y de repente Es de día Madre mía Las cosas Ya estamos, ¿no? Vámonos Puto, vamos Vale, pues hacemos entrega Entregar cargas solicitadas Estas, por ejemplo Pero luego tengo más cosas también Venga Porcentaje de daño neutral Ok, ok, ok Una S, cómo no Y al 80 llegamos, ¿no? No llegamos al 80 Esto hecho Una menos Tenemos aquí una al lado Nueva conexión establecida Vale Nuevos datos Estupendo Y no desbloqueo nada Vale Ah, y esto me lo dan, ¿no? Veinticin Hasta la próxima, amigo mío Hasta nunca, amiga Hasta nunca ¿Qué? Funciona El estado de BB-28 Es excelente Tampoco muestra signos De vinculación excesiva O añoranza Quizás sí que le hayan borrado La memoria Solo falta Que te lo enganches Y salgas a probarlo Esperaba devolvértelo Lo antes posible Pero No quiero A ver Si quiero Pero es un poco complicado ¿Qué? Tenemos un problema Quizás sepas algo De la enorme supercélula Que va directa A Mountain Knot City Salí de las instalaciones Para realizar más pruebas Con los bebés Sobre el terreno Y ahora No puedo volver ¿Te suena la cabaña De la nadera de la montaña? Venga, tío A la derecha de Mountain Knot Veámonos allí Perfecto La cabaña de Mountain Knot O algo así Nuevo encargo disponible Accede a alternidad Mountain Knot Vale, cabaña Que está cerca de la Mountain Knot Vale Entrega hasta el Sí, ahora mismo voy Mira, parada al norte De Mountain Knot City O sea, sería más o menos Por ahí, ¿no? Luego tenemos otras por aquí Montañero O sea, esta es súper fácil, ¿no? Súper rápido Y claro Normal que de esa mierda Este es otro sitio Y este es otro Vale, pues no me ha quedado claro Dónde es Por cierto 80 kilos, ¿eh? No me ha quedado claro Dónde es, ¿eh? No me ha quedado del todo claro Dónde es La verdad Vamos a pillar Por cierto Esto de aquí Taquilla pública Habrá algo Cargas perdidas ¿Por qué hay cargas perdidas, tío? No lo entiendo No entiendo Porque siempre hay cargas perdidas Pero bueno Eh, privado nada Y me gustaría Fabricarme Un aerosol Vale Esto hecho Y ahora hacer entrega Y llegamos a los 80 horas Tampoco Bueno Pues nada Un amotillo Estaría bastante bien A ver Hacia dónde Cojones Tengo que ir, ¿eh? A ver Hacia dónde A ver Conecta las instalaciones cercanas Con tu tal Reúnete con Deathman En la cabaña Que hay cerca De Mountain No City Vale Joder Pero eso ¿Dónde está, tío? En la cabaña Que está cerca De Mountain No City Pero Mountain No City Aquí hay un Mountain No City Aquí hay otro La cabaña ¿Dónde coño Está la cabaña, tío? No sé dónde Está la cabaña Vale La cabaña Está al sur Mountain No City Vale La cabaña Ah, esta Esto es Ah, coño Esto es, tío Yo también estoy ciego, ¿eh? Yo también estoy ciego Vale Tenemos una casa Aquí, ¿eh? Tenemos un refugio Aquí, tío Podríamos ir para acá Directamente En vez de tener que andar Sí Yo creo que sí Vamos a ir a ver Eh ¿Dónde? Eh Modre Modre No pinta muy bien, ¿eh? Vale Vale Montar en transporte flotante Eso es verdad Eso todavía no lo he probado Vale, por aquí Eres tonto ¿Qué? ¿Cómo se ha caído, tío? Yo no sé cómo me he caído Pero bueno Ostras, lo malo es que creo que voy a tener que dejar cosas Lo malo es que creo que voy a tener que dejar cositas Vale Vale Esto por aquí Es que voy a ir yo ahí Jaja Enseguida Vale He descansado en sala privada Sí Me van a desaparecer toda la bolsita de sangre y todo ¿Y qué te apuestas? ¿Qué te apuestas, colega? Ah Tenemos lo de la mochila Esquema de colores Guay Yo creo que la morada le podría ir bastante bien, ¿no? Sí Por ejemplo Vale Aquí, ¿qué pasa? Tenemos algo nuevo Bolino del viento Cambiar a Nudo del amor O sea, esto Mejora su humor y ayuda a que evita Vale Y esto Se dice que refuerzan y profundizan la relación entre portadores Si lo llevas en la mochila aumenta el número de me gusta que te dan los demás No, prefiero este, ¿no? Prefiero este, por supuesto Y ya está Bolsas de granada Bolsas de granada Y punto Todo perfecto, ¿no? Vale Tenemos que irnos ahora a la cabaña Creo que es aquí, ¿no? No Mira, es aquí Aquí es Este crack la ha puesto ahí Qué grande Hola Colores de contenedor o este carga Vale, ahora sí Usar de pie Ahora sí Porque esto hay que hacerlo Importante Granada ex Bueno Tres Vale Otra vez granada No, pero la granada no la quiero yo Para nada, tío La granada yo no la quiero para nada Hombre Vale Vale, pues Ya estaría Ya estaría Vámonos Se viene el combate Se viene el combatito Ojo a la tormentilla Ojo a la tormentilla Sí, taquilla pública Sí, taquilla pública primero Granada de mática La necesito Anclaje No lo creo Esto tampoco Pero vamos a pillarnos esto Vale Como veis Como veis Es que se nos han quitado Toda la granada de mática Y está claro Que ahora mismo Vamos a tener que luchar Contra peñita Así que No me creo No me creo No me lo creo No me lo creo Vale Dime que las granadas Resinas Tú No tengo resinas Colega A no ser Dime por favor Que aquí había resina No Cerámica Cerámica Colega Es que entonces Se me va a complicar Mucho tío Que puta mierda Colega Vale Esto me daría resina Vámonos A poner aquí Unos 111 Algo 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 Nada Imposible Esto No lo veo Para nada Resinas No lo veo Para nada Tío No lo No lo veo Para nada O sea Podría Una bolsita De sangre Vale Puedo dos Puedo dos Para nada Vale Pública Pública Esto Y esto Ok Privada Vale Tengo esto Y esto Perfecto Venga Bien 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 No está mal No está mal No está mal Ahora Reciclamos Reciclamos Esto Y reciclamos Esto Y reciclamos Claro Yo reciclaría las granadas Pero no me dan nada Ah tío Qué pena Vale Ya puedo con tres Tres granadas Vale Y hay algo alrededor Los caminos se vuelven carteras Sam Ves tus huellas No No porque he venido teletransportado Pero bueno Vamos a fabricar Todas estas puedo hacerme cuatro Vale Llevar todo en la bolsa de granadas Vale No sé si podría hacerme también Algo más Que va tío Es que todos los demás Están metales Resinas O cosas así Bueno Ya estaría No me sea pesado Aerosol Hay que ir para acá Si fueras un espía de misión Habrías fracasado Pero no es así Así que en orgullente de ellas Demuestran Que existes Sigue dejándolas Que la gente sepa Que estás ahí ¿Qué dices? Está loco Ojo 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 Que no veo nada Que no ¿Por qué? A ver mejor dentro Que fuera Y esto Ahora De repente Me sale esto Luego Debloqueado Un puente Entre este mundo Y el otro lado Vamos a ver Que pasa ahora Con Con el señor Deathman El nota Creo que no ha caído Al suelo Al final Vale Reanudamos Qué bonito Qué bonito Nah Este no dura La putada Es que nosotros ¿Dónde estamos? O sea No estamos aquí Está él solo Porque claro Nosotros no podemos Venir para acá Sin el bebé Porque el bebé Es el puente Nada Flipándolo Tiene que Tiene que ¿Ojo? Creo que no entiendo O sea, lo tiene puesto el bebé, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! Bueno, el escuadrón salchichón Que viene Son cinco, ¿no? Y los están manejando Y ese tiene que ser el padre Exacto Ese es con el ojo ahí ensangrentado Su ojo es fiel Que tampoco sé Porque este tío Es como militar Para mí que es como una pesadilla Él nota Como si estuvieran atrapados en una pesadilla, ¿sabes? Pero bueno Gráficamente increíble Episodio 7 Cliffforth ¿Y no hay peleas, o qué? Ah, que nosotros también estamos aquí en el Battlefield 1 La pregunta es, ¿los vemos o no? Y habla tan tranquilo ¿Has visto al superior de los soldados? No Parece el tipo del que nos hablaste ¿El guerrero de pura cepa que andaba a la caza de bebé? ¿Será el billete de vuelta, no? Yo qué sé Esta solo es mi segunda vez Y sin bebé me costará encontrarlo Por suerte, tengo aquí tu bebé listo y esperándote ¿Dónde nos vemos? ¿Hay algo peculiar o llamativo cerca de ti? Estoy en las cloacas Espera Veo una torre por un agujero Una torre cuadrada Justo en mi posición Una torre cuadrada Encantado No pienso moverme Bueno, si voy despacio no te queda otra ¿Qué? Ese capullo No me buscaba a mí Quería a bebé Joder Vale Si anda buscando a alguien Es a ti Oh no Ven ya, Sam Mantén la calma Voy de camino Y no conectes a bebé Harás que vaya directo a por ti Oh, vaya No creo que lo hicieras No soyas Lo hice porque me moría de miedo Desconecta Ya Está hecho Que no se lleve a bebé ¿Cómo? Si aparece con sus soldados ¿Qué esperas que hagan? ¿Defenderme? Si tengo que elegir entre el bebé y yo Pues... No Voy a cortar la llamada Sam No llevo una vida fácil Sin esposa Sin hijos Sin amigos Por eso busqué consuelo Y compañía En los muertos ¿Qué dices? Con el tiempo han pasado a ser parte de mí El 70% de lo que soy hoy Pero conocerte Me ha abierto los ojos Nada, Metal Gear Metal Gear, gente O sea Ahora mismo no es el momento de decir eso Tío Si tenemos prisa Madre mía con el Con la avioneta Con Eva Con esa de sangre Algo más No, ¿no? Nada, nada Que estamos en Battlefield 1 Ahora Curioso como ahora nadie me busca ¿Sabes? Venga, voy yo A ver Recogemos los Probióticos Esto Que guapo Una nada de humo Y ballenas por aquí Tío Lo de las ballenas Es una flipadura Chaval Lo que hago Lo has hecho bien Para activar el foco Qué guapo LV Brújula Vale Guapo también No tenemos más nada ¿No? La primera persona O sea Kojima ha dicho Que el juego Se podría jugar En primera persona También Pero claro No hay un botón Para De darte En primera persona Así En lo que Me molaría No, no, no Que le he dado A la X A la X De consola Le he dado O sea De Play 4 Vale, vale, vale Ya está Ahí Se lee aquí que hay Diferentes Pasaisos O qué Vamos a pillar Esto primero Que las vamos a necesitar Que no tenemos Nada Vamos Push Nos tiene miedo Ahora el bebé ¿Sabes? Se ha asustado Se lleva bien Con Con Deathman Porque claro Deathman ha estado Todo el rato ahora Con él Desde que le han borrado La mamá Es una playa especial Para soldados Caídos en combate Deberíamos largarnos De aquí Sí Me sorprende Le vale jala Pensaba que ya lo habrías abandonado Tirar hardware valioso Jamás No va Ya veo Quédate aquí Parece que he de ocuparme De otros recuerdos Voy a acabar con él Así saldremos De aquí ¿Sabes, Sam? Empiezo a entender Por qué bebé Es tan importante Para ti ¿Qué? Es una herramienta La vida Y la muerte Deberían ser Irrelevantes Pero hemos terminado Encariñándonos Con el tiempo ¿A que sí? No es una herramienta Se llama Lou Lou, ¿eh? Es un buen nombre Se llama Lou Por la cara Bueno Se viene ¿Qué pasa? Madre mía Madre mía Tampoco tiene sentido Que sea así No se ponga así No debería ir A buscarlo Súper rápido Pero bueno Ojo que están Me están haciendo Estos tiros Vale Granada Emática Placa de armadura No lo vamos a tener Que tiene Granada 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 De mática Yo me lo cargo Tío ¿Dónde estás Pepe? Encontrarlo Y mi bebé Mi bebé Mi bebé Abrir fuego ¿Qué hace? Venga Venga Gilipollas Una tonta Vale Problema No tengo Ningún otro tipo De arma Claro Vámonos 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 Placa No sé qué No sé cuánto Otra granada Emática Vámonos Eh Buenísima Esa A ver Puedes pillar Esto Por favor Vamos Vamos Vale Vamos A ir Pillando Bolsitas De sangre Y La chita Ah Que Tengo Aquí Un fusil De asalto Ahora Me entero De hecho Vamos a poder Utilizar ya El fusil De asalto Vale ¿Cómo se cambia? Cambia el tipo de munición Munición hemática Munición estarnar Claro Hemática Sería Una bolsa de sangre Otra escopeta Por ahí Por arriba También se puede ir Así que Cuidado Vamos a ir a por la escopeta Ya que estamos Claro Lo que pasa Que esto Eh Puf Gasta sangre Exacto Ah Ah, ahí está el colega. Vente, vente, que te vas a cagar. Vale. Fácil. Vale, siguiente. Vamos a pillar esta de nuevo, pero creo que voy a cambiar la munición estándar. Vale, el nota estará ahora por esta parte, ¿no? Entiendo. Más placas de armadura, que sea guay. Ah, míralo, si vemos las pisadas, es verdad, no me acordaba yo de eso. Nada, paso. Venga. Tío, ¿eres filipollas? Tío, pero vamos a ver qué pasa. Quiere pillar una. Nada, tío. Esto no va. Nada, tío. Esto no va. Nada, tío. Nada, tío. Un saludo. Me da para tu casa, a ver. Madre mía toda la peñita por ahí, ¿no? ¿Puedes? Tío, de verdad, es que le doy, colega ¿Qué haces? ¿Quieres disparar, hijo de puta mamón de mierda? El juego va como en la puta mierda, tío Pero, pero si yo no le he dado disparar Ah, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale, ¿y el colega dónde está? Por cierto, ¿cuántas me quedan? Me quedan todavía unas cuantas Cuatro por aquí, una por acá Vamos a quitar esta ya ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, gilipollas? ¿Que se ha ido solo? ¿Que se ha ido solo el puto zumbao? ¿Puedes? ¿Pero por qué no sacas? ¿Por qué no sacas el arma? ¿Eres gilipollas? Es que es inútil Es que lo tengo puesto Hostia, ¿por qué no? Otra vez Y se quita Me voy a cagar en tu puta madre Joder, mierda ¿Qué haces? No lo entiendo No entiendo una mierda, tío No entiendo una mierda ¿Qué hace? ¿Pero por qué se queda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se la guarda, tío? Si estoy apuntando Es que no lo entiendo No entiendo nada, tío Dios, yo lo que quiero Es llevarme esto de aquí Esto, fuera Eh, soltar Esto, soltar Esto, soltar ¿Qué haces? Ya está Que pase, que pase, que pase A ver, quería que la tercera iba a la vencida Pero ya veo que no, ¿no? Ya veo que no Vale, la mierda es esta Estas cosas, vale, las voy a soltar, ok Esta la voy a soltar también, va Ahora, yo se supone que tengo esto de aquí Adherir al traje, ¿no? Boom Por lo demás, bien, ¿no? Bolsitas de sangre tengo un poco más Y poco más me queda, ¿eh? Realmente No, 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 no Yo nací para luchar, dice. Ahí está otra vez el colega. Pues igual estás pillando a mí un poco, ¿eh? ¿Todavía continúa esto? ¿En serio? Ah, no, ya. Ya ha terminado, por fin. A la cuarta. Derrota al hombre misterioso. Tócate la polla, pero si lo conocemos desde el primer capítulo. Nada, vaya mierda de combate, la verdad. Pero este está vivo, ¿no? No, está más muerto que muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, espérate, que ahora va, ahora, justo ahora, se va a dar cuenta de que es el mismo hombre al que veía. Claro, venga. Anda, anda. Qué mal hecho, tío, qué mal hecho. Por Dios, qué mal hecho. Eso es lo malo de tener a un gran actor como es este tío, ¿no? Que claro, le tienes que poner la cara y la tienes que enseñar desde el principio. Y ahora por la cara nos cortan la cinemática para la mierda esta. Una A, no una S, tío. Recibe mucho daño, lo he hecho muy lento o qué. No lo sé. Pero me ha fallado muchísimo, tío, el tema de atacar y cosas así, pero bueno. A ver qué pasa. Ah, no, que ya está, nos volvemos por la cara. Qué co... Qué co... Hostia, tío, qué mal rollo. Joder, colega, ¿eh? Sí, sí, ahí está tan tranquilo. ¿Qué tal está Luz? Sin respuesta. Vaya, mira. Parece que le caigo bien. Estabais inconscientes y pedí que os trajeran aquí. Era verdad. Lo que sea que hiciste nos devolvió a nuestro mundo. La carga y el equipo están en tu caja privada. Llevas durmiendo un día entero, como un muerto. Ya estoy de vuelta en Capital Not. La playa de Fragile resulta muy útil. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nadie se enteró hasta que fue tarde. Un vacío. Su marido, que pertenecía a Bridges, tenía duns. Lo intentó, pero no pudo llegar a tiempo. La ciudad entera desapareció del mapa. Solo quedaron un enorme cráter y él. Porque era un repatriado. La gente quería respuestas. ¿Ocultó el cuerpo de su mujer a propósito? El sospechoso era el superviviente. Le creyeron culpable. Un blanco fácil. Y después de eso, también culparon a Bridges, ¿eh? El hombre sintió culpa y se fue. Y la mujer que murió se llamaba Lucy. Estaba embarazada la pobre. Ellos iban a llamar a su hijo, Lu. ¿No es verdad? Pues sí lo es. La presidenta me lo contó. Estaba hablando de ti siempre. ¿Y por qué esa vuelta? Decía, no tenía que cortar con todo. E irse. ¿Te callas de una puta vez? Tranquilo, Sam. Siéntate. Ya te he contado lo de mi cuerpo. Un 70% viene de cadáveres. ¿Quieres saber el verdadero motivo? La historia que has oído me la inventé. Yo soy el... El monstruo de Frankenstein. Artificial. De un cultivo de células madre. Y cuando la vida no se manifestó en todos mis órganos, cambiaron los defectuosos por otros de muertos. Yo no pude nacer. Soy un trozo de carne sin alma. Sin K, un cadáver. Si naces de forma normal, tienes playa. Tú tienes una. Y también bebé. Pero yo no tengo esas conexiones. Ni madre. Ni más allá. Ni playa. Me entiendes ahora por qué me obsesiona tanto esto. por qué entre en briches. El campo de batalla. Aquello era una playa horrible. Pero no la aborrecía, pues sabía que vendrías a por mí. Jamás he sentido algo así. No tenías que cortar todos los lazos e irte. Así era como pensaba la presidenta. No pretendía separarme. Nunca fui bien recibido. Pero se la ha traído. Yo fui bien recibido. No. 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 No te acompañaré. Lo de Dai Harman ya no será nunca más un problema. Nuestras conversaciones ya no quedarán grabadas. ¿Y eso? ¿Por la cara? Ahora ya no. Antes sí. Pero ahora ya no. Bueno. Increíble como se ve la cara de este tío también. Increíble. El tiempo se detuvo al estar en el campo de batalla. Si no estoy del todo equivocado. La dimensión a la que llegaste es una playa. Eh, me explicaré mejor. Nuestros cuerpos, o Ha, ocupan el mismo mundo. Pero nuestras almas, o Ka, habitan playas diferentes. Esas playas se forman dentro del cerebro según nuestras creencias, religión, filosofía y demás. Por tanto, pueden ser cualquier cosa. Y todas ellas forman un multiverso. Aunque, si mucha gente muere a la vez, sus playas se entrelazarán en un campo de hilos. Este fenómeno se agrada en las guerras por las sensaciones de resentimiento y desesperación. Sucede frecuentemente y con facilidad. En esas playas no hay salidas y las experiencias se repiten sin parar. Piensa en un tocadiscos. La aguja salta y reproduce la misma frase una y otra vez. Están luchando sin principio ni fin. Se repite una y otra vez. El campo de batalla al que viste... Está increíble como está hecho, ¿no? Está súper y bien hecho. Lo que es raro. Porque el hombre al que viste, Clifford Anger, no participó en el conflicto. No sé explicarlo. Pero si puedes conectarme a la red Kiral, a saber qué descubrimos. Y ahí está la importancia. Estaría bien que se la estuviese pelando mientras le explicaba todo eso, ¿eh? O sea... Hubiese estado bastante bien. ¿Otra ducha? Vale, se ha quitado. Acepta un nuevo... Vale, pues lo vamos a dejar arriba. Ahí está durmiendo el pobre. Vamos a dejarlo tranquilito. Que duerma tranquilo. Nosotros no salimos. Vamos a ver qué es lo que quiere. Obviamente... Vayamos a lo de la red Kiral. Y veremos a ver. Que será un viajito, así que... A ver este. Bueno, volvemos a tener conexiones. Joder. John. ¿Eres tú? Capitán. ¿Qué amo es aquí? Mi mujer está ingresada. No quieren que pase lo del año pasado. Ingresada, no. Muerta. Ah, no. Pues sí, ingresada. De momento. Lo siento. No sabía que era tu mujer. Ojo. Ojo. Ese es el... Ese es el... El... El Sam, ¿no? O sea, el que nos da todas misiones. Ese es el... Ese es el de la voz de Kral. Se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. Sam. Aquí. Aquí está. Esta región está cubierta de vera. Este es. Más allá está Hesnot City, el último baluarte de la civilización que verás tan lejos. Toma ya. Es tu último destino. ¿Cuándo se ha ocupido para conectarla, la ventiral recorrerá todo el continente? ¿Cómo que el último? El nacimiento de América se acerca. Y recuerda que allí es donde tienen secuestrada a Ameri. Tienes que traerla sana y salva. Ya hemos llegado. O sea, ya llegamos. Antes de cruzar el cinturón de brea, necesitamos que te ocupes de otro nodo. Hattman te ayudará con eso. Mmm... ¿Cuánto...? Sam, necesito que me traigas unas cosas. Primero, las chapas que le quitaste al soldado. Guárdatelo en un bolsillo para que no se te pierda. Segundo, el cuerpo de mama. Su... Su cuerpo no muestra signos de necrosis. Y tengo mucha curiosidad por conocer el mundo. El motivo. Un estudio más detenido proporcionará información clave para ayudarnos a superar el desestrante. Basta decir... Queda un minuto. No tengo mucho tiempo. Supervisa los preparativos. Te esperaré. El encargo oficial está en el terminal. O sea, que le lleve a la tía otra vez, tío. Ay, señor. Bueno, pues habrá que hacerlo. A ver, entrega de cadáver. Este es importante. Y este es otro que hay que ir y volver. O sea, no. Vamos a llevar este. Y ya está. Vamos a llevarnos bolsitas de sangre. Por supuesto. 4, 3, 3, 4, ¿no? Vamos a llevarnos también un montón de granada esmática. Unas 6. Porque más no puedo, ¿no? Una escopetilla. También estaría bien. Una moto. Aunque la moto seguramente ya la tengamos. Para pillar. Y un chisme de estos. Y bueno, ya vemos. Vale, camión larga distancia. ¡Oh! Camión de larga distancia. ¿Nos lo llevamos o qué? Dos baterías adicionales. Pues venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Vale. A ver. A ver, a ver. ¿Por qué no? Tranquilo, no se van a cruzar. Malingen es especial. Sería gracioso que nuestro Ja acabase siendo la clave de nuestra salvación. Curioso. Muy curioso la chica de Stan. La mamá. Vale. Ahora vamos a por el cadáver, por supuesto. Vamos a ver primero qué tenemos por aquí. A ver, carga perdida. Vale. Vamos a pillar todas estas... Botas quirales. Nada. Fusil de asalto nivel 2. Vale. Vamos a pillar este. Vamos a pillar esto también. Productos químicos. Y esto también, venga. Vale. Perfecto. Ahora. Ok. Ok. De momento esto estaría bien. Ahora vamos a reciclar. Vamos a reciclar esto y esto. Y ya estaría. Ok. Vale. Y ahora... Taquilla privada. Mira tú lo que tenemos tú. Mira tú lo que tenemos. Vale. ¿Qué más? Granada esmática tenemos un montón. Vale. Nivel 3. Escopeta. El exoesqueleto este lo tenemos también. Poner guantes. Tengo ya unos guantes, ¿no? No. Vale. Tengo el exoesqueleto todoterreno nivel 1. ¿Y qué más tengo? Ya está. No tengo más nada. Esto con los guantes, por supuesto. Eh... No tengo más nada, tío. Vale. Eh... Vale. Están bien los... El exoesqueleto. Pero... Pero lo que necesito son otras cosas. A ver. De momento necesito crear mi cosa. Fabricar equipo. Necesito fabricarme estas cositas de aquí. Vale. O sea, necesito reciclar entonces. Vamos a reciclar... Cristales. Aquí están. Vale. Vamos a reciclar... 27. 27. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a pillar... El aerosol. Nada. Paso. El exoesqueleto todoterreno, no. El del peso. Este es el reforzado. Vamos a pillar el reforzado. Nivel 1 en la putada, tío. Nivel 1. Pero bueno. Luego granada, bomba aturdidora, granada hemática. Puedo llevarme... ¿Cuántas? Una 7. 7 más 7, 15. Vale. Pues me puedo llevar todas esas. Este... Me lo voy a llevar ya. Y esto... En la bolsa. Vale. Ahora... Problema. Llevar la espalda. Vale. Y todo esto... Ok, 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 ok. Ok. No problem, no problem. No problem. Vale. Eh... Hasta aquí bien. Ahora entregamos... Todo esto. Vale. Y ya estaría prácticamente. Aceptar encargos para Sam. Recuperación de nada. Tontería. Y estándar tontería también. Esto que es. Robótica. Pero vamos para allá. Vamos para robótica ahora. Creo que sí, ¿no? Pero tío, son 78 kilos. O sea, es que es absurdo. Que no, que no. Eh... Ya está, ¿no? Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. El todoterreno este. ¿Qué pasa? Pues... Que me gustaría llevármelo. Pero creo que no, ¿no? El fusil de asalto no le da el paso. Los guantes. Poner guantes, claro. Y todo lo demás, pues... Vamos a soltarlo. Está bien. Gracias por tu contribución. No sé si me convence el vehículo este. No sé yo. Vale. Eh... Si vemos el tiempo. Nada. El tiempo no varía. Realmente. Vamos a hacer ya esto. Vamos a ver por dónde hay que ir todo recto, ¿no? Porque aquí hay tant... Aparta. Porque aquí hay tantas cosas, tío. Fotografía, no sé qué, no sé cuánto. Estoy andando para atrás, pero va para adelante. Me encanta. Ay, no. Este sitio, no. Bueno, ¿podré ir por esa parte? ¿Por qué se quitan las cosas? Pues si no, vamos andando. Es plan mala. Es que no veo el indicador, tío. No hay indicador, realmente. Acabo de poner dos indicadores. Es el B y el C. Y no los puto B, oquillo. Es increíble. Vale, creo que sería por arriba. Mira lo lento que va esta. No, 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 es que no, no pira. Ya estamos. Soy kilipollas. ¿Para qué me pilla yo esto? ¿Para qué me pilla yo esto? ¿Para qué me pilla yo esta puta mierda? Tío. vamos andando bañarse así ahora mismo o sea justo le doy al r2 este y justo se resbala aquí increíble que no quiero saltar eres detrasado calmáralo ahora por la cara bueno no sé si conoceremos a la mujer del nota este que está muerta y tal pero el nota este tiene todas formas dos rajas ahí en el abdomen pero que hace si le estoy dando a L2 y R2 si me va peor ahora que antes esto es lo que yo quería vale ojo cuidado vale y de aquí a donde vas porque problemón eh da que también el sitio este claro que no puedo yo pillármela de eso creo que lo vamos a ir dejando aquí creo yo que lo voy a ir dejando aquí pero vamos coger es coger no montarte pero bueno a donde va se ha desmontado escalera la pregunta es que hace que hace que hace que hace que hace no tenemos escaleras tío paso gente lo vamos a dejar por aquí eh sistema guardar podría guardar pero no vamos a cargar últimos datos lo dejamos justo ahí y para el próximo día pillamos una moto paso ya de coger coche porque es que es flipante eh toca capítulo del nota este así que puede ser interesante veremos la historia y prácticamente eso hoy video más cortito y hay que ir hacia donde hay que ir no me acuerdo bueno da igual lo dejaré todo preparado para el próximo capítulo y no sé si tenemos que pillar si tenemos que pillar escaleras pillamos escaleras y si no pues pillamos la moto y ya está que con la moto podemos así que mira como la han puesto a la pobre así que nada lo he dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo eh una lástima el combate que hemos tenido y tal porque son bastante malos de hecho que me están entrando sueño con con el combate y sin más y yo que sé las cinemáticas tampoco o sea gráficamente es increíble la verdad y sorprende la historia pinta bien y tal pero luego hay ideas que están mal yo que sé momentos que no no este juego no 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 es no no lo veo yo del todo bien están ni siquiera iba a decir está muy bien hecho pero es que tampoco fallan algunas cosas fallan algunas están hay algunas cosas que están sobresalientes no solo el apartado gráfico vale que es el que más se suele ver sino también el tema de los movimientos y tal animaciones de cómo se siente el andar y todo eso está genial pero luego hay otras cosas de la historia o interpretaciones y cositas así que no tienen mucho sentido pero bueno muchas gracias por verlo un saludo y hasta más vez adiós ah ¡Gracias!